Hola, hola a todos. Antes de empezar te recuerdo que puedes darle me gusta al video, como comentar cualquier cosa, en la caja de comentarios. Y suscribirte, eso sería un gran apoyo para el canal y me motivaría para seguir con los videos. Además de recordarles que se pueden unir al canal para tener adelantos de los siguientes videos. Bueno, ahora sí, sin más Naruto. Comenzamos. Anteriormente, en mi destino, con algo de agitación, había llegado al centro de Konoha, donde estaba la torre de Lokage. Mirando a su alrededor, notó que algunos Ambus lo estaban rodeando. Sabía que en esta situación estaba perdido, pero, ¿qué más podía hacer? Minato usando el irasín apareció con Kusina. Los dos padres miraron con asombro a su hijo. Con un tono de voz seria. Anbu, alto. Goku volteó a ver de quién se trataba. Miro a su padre y madre. Eso le tranquilizaba un poco. Antes que pudiera hablar, una voz femenina se escuchó. Mito Uzumaki se apareció junto con Nara, la cual fue con su mamá. Las personas que se encontraban en el lugar viendo todo esto, se sorprendieron demasiado. Con un tono de voz suave. Lamento que hayas pasado todo este espectáculo, pero, quería explicártelo de una manera más calmada. Con duda en su voz. ¿Explicarme qué? La mirada de la Uzumaki se puso más seria, pero, también tomó un tono maternal. Estuviste en coma durante cuatro años. Observó que la cara de Goku, es de sorpresa como de incredulidad. Lo que menos quería ella, es que el niño se enterara de esta manera. Tenía duda el por qué pudo despertar mucho antes de tiempo. El Senju dio ligeros suspiros consecutivos, mientras miraba a su alrededor. Con preocupación en su voz. ¿Estarás bien? Dando un último suspiro. Su mirada quedó algo pensativa, y respondiendo la pregunta. Sí, es que. Guardo algunos segundos en silencio. La mirada que tenía era de resignación, negando ligeramente con su cabeza. Colocó sus manos en su cintura mientras miraba a su alrededor. ¿Cuatro años? Fue lo que se preguntaba mentalmente, su mente era un caos, ya que no sabía cómo reaccionar, o qué tipo de acciones hacer. Para su suerte, Mito se acercó y le colocó una mano en su hombro, mientras tenía una mirada cálida y de comprensión. Como respuesta, éste simplemente le dio una ligera sonrisa, en forma de agradecimiento. No se tuvieron que decir nada, ya que en un destello amarillo desaparecieron, los dos. En el lugar donde antes se encontraban, había dejado a un grupo de personas con bastantes preguntas, y angustiadas. Minato, ordenó a todo el mundo que se marchara, y que después se les daría una explicación. Tsunade, Kusina y Kimi, sabían a dónde habían ido el par. Sin que nadie comentara nada, las tres mujeres, rápidamente, fueron directo al hospital. Goku, se sentó en su cama, mientras miraba el techo pensativamente, tenía que colocar sus pensamientos. Además, ¿qué tantas cosas pudieron haber cambiado? Sintió como Mito estaba usando un jutsu médico para revisarlo, como darle un tratamiento que había comentado hace unos minutos, con duda en su voz. ¿Qué pasó? A pesar de una respuesta sencilla, su respuesta era complicada. Explicar lo que sucedió durante cuatro años a alguien era difícil, más cuando se trataba del son, mientras colocaba sus dos manos en la frente de Goku. Yo desperté hace unas horas, fue tu hermana menor quien lo hizo, aunque, fue más bien por error. Te explicaré el cómo llegaste en coma, además, de ciertas cosas, pero, no todas, ya que tu mente aún necesita procesar bastantes datos. Lo primero, es que, quedaste en coma, por el hecho de que cuando luchaste con Orochimaru, y lanzaste ese ataque, todo el distrito rojo fue destruido. De hecho, me asombra la resistencia que posees, puesto que una persona común, hubiera muerto. Tsunade, junto con Kusina estuvieron durante dos años, en buscar una solución para despertarte, ya que, físicamente, te habían revisado, pero, no te encontraban alguna explicación. Hasta que, un día, Tsunade, encargó una máquina de rayos X especial para ninjas, donde se pudo ver que había sufrido una fractura en la parte de atrás de tu cabeza, provocando que algunos huesos se fueran a tu cerebro. Médicamente, en esos casos, a la persona se le da como muerta, ya que no existe alguna manera en cómo tratarla. Sin embargo, hay un punto en todo esto que hace que tu historia como la de los demás cambien. Tobirama había dejado en su convocatoria de lobos, algunos pergaminos, para algunas personas, de las que yo sé, son Tsunade, Kusina, Minato, y a mí, sobre instrucciones que había dejado para tu recuperación. Viste que durante todo este tiempo, estuviste peleando contra una copia de ti, aunque, este era del chakra del Kyuubi. Esta pregunto, y como respuesta solo asintió con su cabeza. Bueno, eso fue la consecuencia de haber usado el chakra del zorro. Si lo derrotabas, la barrera mental que se habría creado, se destruiría, pero, nadie podría ayudar, como también, no sabríamos cuando lo harías. Por lo que Tobirama, dejó un sello, el cual, era una llame, y ésta cambiaba al par de tu progreso en tu mente. Cuanto éste fuera roto, Tsunade, tendría que ir por mí para despertarme, así podría venir contigo para ayudarte. Aunque, esa parte, cambió demasiado. Si te soy honesta, no tengo ni la menor idea el por qué despertaste más rápido de lo que tenía planeado, ya que estabas programado hacerlo el día de mañana, al amanecer. Supongo que deben de ser por tus células tanto Senju como Uzumakis. Alejándose de éste, anoto algunas cosas en una hoja. Tu red de chakra no es tan maltratada como pensé, aunque está algo atrofiada por el tiempo que te mantuviste sin entrenar. Sin embargo, con el jutsus que te estoy aplicando, en una semana estarás listo para volver a entrenar. Goku tenía una mirada pensativa. Me has dicho lo más básico, sin embargo. ¿Qué pasó con Kimi? Ouro Uchimaru está muerto. En cuatro años, habrán cambiado bastantes las cosas. ¿Si les dejo un pergamino Tobirama? ¿No me dejo uno? Mito sentándose a su lado. Sé que quieres respuestas rápidamente, pero, si te las hago saber ahora, tu mente podría sobrecargarse, y no sé cómo reaccionarías mentalmente, el hecho de que te enteraras de esta manera sobre cuánto tiempo estuviste fuera, ya fue suficiente. Meditando un poco. Sobre el pergamino, lo más probable es que sí, aunque, estoy más que segura que el contenido que esté en ésta, será muy diferente a la que tenemos los demás. No sé si será con más información, o menos. Pero, para saber eso, podrías invocar a tu lobo y preguntarle personalmente. Levantándose de la cama. No estaba prevista que tu tratamiento fuera a esta hora, así que iré a buscar unas cosas que necesitaré para ayudarte. Mientras se dirigía a la salida. Hay cuatro personas afuera que quieren verte. ¿Quieres que pasen? Como respuesta, este negó lentamente su cabeza. Ella entendía, y no le reclamaría, con un tono de voz baja. Entiendo, por el momento, descansa, y haz que tu mente esté en el presente. Cerrando la puerta, este se dejó caer a su cama. Cuando salió, pudo ver paradas a las tres mujeres. Acercándose, su nave fue la que primero habló. Abuela, ¿cómo está? La manera en que pregunta, simplemente era de preocupación. Con un tono de voz suave, para tranquilizarla. Se encuentra bien tanto físicamente, como psicológicamente. Solo que necesita estar algunas horas a solas. Entenderá que para él, esto es algo agresivo. Con una mirada seria. Queda prohibido las visitas a Goku, es por su salud. Además, creo que Tobirama le dejó un pergamino sobre alguna información. Las tres mujeres hicieron una mueca, pero, no le dijeron nada. Kimi con un tono de voz suave, intentando controlar su enojo. ¿Por qué? ¿Por qué todos sabían que él iba a despertar y yo no? Mito la miró por algunos segundos. Eso lo tendrá que responder ellas dos. Tengo que retirarme algunos minutos, ya que necesito ir por mis cosas, para empezar el tratamiento con Goku. Diciendo eso, desapareció del lugar. La mirada de la chica, la cual mostraba una gran ira, miró a las dos mujeres. ¿Tendré una respuesta? Su nave yéndose a sentarse en un sillón. No tenía la obligación a contarte nada. Es mi hijo, como su tutora, por lo que su seguridad es lo primordial. Supongo que Kusina tendría que responderte. La Uzumaki dio un ligero suspiro. No te lo comentamos, ya que no creías que fuera lo adecuado. La misión que tienes con Asuma era de por sí bastante delicado contigo. Si supieras que Goku despertara, estaba más que segura que no lo harías. Te conozco bastante bien, incluso me llegarías a retar a una pelea para no aceptar la misión. Y entenderás que lo que estamos haciendo es bastante delicado. En estos momentos, Minato no está aquí, ya que tuvo una reunión de emergencia, para el asunto del despertar de Goku, como el hecho de que Mito Uzumaki está con vida. La chica apretó sus puños con ira. Lo que le había dicho Kusina era lo cierto. Sin embargo, el hecho de que varias personas sabía que su amado iba a despertar, le hacía enfadar demasiado. Él nos vio a Miyazuma cuando estábamos por entrar a un hotel. La Uzumaki mayor le colocó una mano en su hombro. Escucha, todos conocemos a Goku y sabemos que él nos escuchara. Por el momento, no creo que se lo mejor, ya que él tendrá asuntos más importantes de que preocuparse. Una mirada de ira como de indignación apareció en su rostro. ¿Más importante que nuestra relación? Para Tsunade como cocina, estaba fácil la respuesta, pero entendía a la chica por ser tan joven. La Senju fue quien responde. Estuvo cuatro años en coma, hay personas que lo quieren matar, tanto dentro como fuera de la aldea. Con respecto a sus relaciones de familia, tiene que pensar bastante. Además, no sabemos si mi tío le dejó otra misión u otras indicaciones aparte. Eres importante para él. Sin embargo, tienes que entender que en estos momentos hay cosas más importantes como preocuparse una relación de novios, que solo duró unas cuantas horas. Apretando su labio, se recargó en una pared mientras cerraba sus ojos. Estas dos mujeres tomaban su asunto como si fuera algo fácil. Ellas no sabían que su novio la había visto con otro hombre. ¿Qué pasaba si Asuma le contaba su relación? No, no, antes que eso, le explicaría sobre la misión que estaba. Asintiendo con su cabeza. Empezó a meditar, para que la espera no se le hiciera tan pesado. Además, podría pensar que le diría a su Goku, para explicarle todo. Obviously, no, antes que nada. O sea, les pastores y lesenés, como si les Vehiera tan pesado. Orpadesó a meditar, para explicarle todo. Si te fue la mejor manera. Es decir que la fuerza no te quiere, encerca. Es decir que la fuerza no me damos que lo encerca. Es decir que todo. Es decir que la fuerza debita de ser de perfecto. Es decir que la fuerza no es tan estén y que la fuerza. Es decir que la fuerza no es tan cara. ¡Yo soy el Super Saiyajin Goku! Goku se encontraba sentado con la mirada hacia abajo, su mirada era de gran seriedad. A su lado derecho, se encontraba su invocación a Iko. Este, como le había dicho Mito, llamó a su compañera, para preguntarle si Tobirama le había dejado algo. Para su fortuna, fue así. En la cama se encontraba una hoja, con un sello, lo había usado hace unos minutos, sin embargo, nuevamente este lo repitió. Colocando su mano encima de este, y coloco un poco de chakra. La voz de Tobirama se escuchó. Si escuchas esto, me alegra que hayas despertado. Existirá muchas dudas que tengas, algo que es bastante normal, así que quiero que escuches con atención, ya que habrá bastantes cosas. Primero que nada, causaste bastantes destrozos después de la pelea que tuviste con Ourochimaru. Causaste la destrucción de todo el Distrito Rojo, como la muerte de sus habitantes. Esto provocó bastantes cosas. Ourochimaru no murió, desconozco cómo el desgraciado pudo sobrevivir a ese ataque tan brutal. Estoy más que seguro que no hará nada por el momento, ya que, a pesar de que no está muerto, estará bastante malherido. Por lo que el tipo no te estará molestando, sin embargo, quiero lo que tengas en cuenta, además, de preparar una estrategia para tu siguiente pelea. Regresando a la explosión. Este tuvo varias consecuencias. La gran mayoría de civiles te están viendo, y te verán como un monstruo. Algo que necesita ser controlado. Gracias a esta situación, algunas personas se intentaron aprovechar, el consejo, que son las personas que representan a los civiles. Estos van a querer asesinarte, o que estés a su servicio como si fueras un muñeco. Si te soy honesto, esas personas, son algo que incluso tú podrías manejar fácilmente. Lo que es alarmante, es Hiruzen como Danzo. Estos dos tienen algo planeado contra ti. No obstante, antes de explicarte eso, necesitas escuchar algo antes. Hiruzen no es el hombre que tú crees. Sé que tú lo ves como a un abuelo, ya que éste te ha tratado como a un nieto. Pero, esto está bastante alejado a la realidad. Durante este tiempo que he estado despierto, no solo me dediqué a entrenarte, sino también en ver cómo iba con Oa, desde que morí. Tu padre ha hecho un trabajo bastante aceptable. Sin embargo, el tercero, esto me tiene bastante molesto. Durante su mandato, se creó el Distrito Rojo, este con la finalidad, de que varios grupos se hicieran en ese lugar, y pudieran crear sus negocios ilícitos. De los cuales, la gran mayoría pertenecen a su clan. Este, también, fue el que causó la muerte de Mito, ya que le colocó un veneno en su té. Provocando su muerte repentina. Robándole gran parte de su dinero, como algunos pergaminos. Hay un asunto, el cual involucra bastante a tu madre. No, es Kusina, me refiero a Sunade. Hiruzen le ordenó a Hiraya matar a Dan, el cual era novio en su juventud, como a su hermano menor. Hizo todo esto, para que ella se quedara desolada. Que Hiraya pudiera abusar de ella, y la dejara embarazada, así obligándola a quedarse en Konoha, como darle nuevos senjus al pueblo. Para fortuna de todos, Sisun estuvo, evitando que esto pasara. Además, de que cuando te adopto, todas esas posibilidades, se fueron a la basura. Sé que estás enojado con ella, aunque, realmente lo que sientes es tristeza por el hecho de que te haya dejado por el estúpido de Hiraya. No te pido que la perdones, sin embargo, si quiero que la escuches. La verdad nunca fui bueno con ese tipo de cosas, pero, mito te ayudará, así que, evitaré ese tema. No obstante, lo que sí te pido como maestro, y superior, es que protejas a Sunade de Hiraya como de Hiruzen. Espero que puedas seguir lo que te estoy ordenando. Bien, siguiendo Konoha de Hiruzen. Este es de lo más peligroso, ya que éste quiere eliminarte. Esto ni siquiera tu padre lo sabe, pero, junto con Danzo, querían hacer una masacre en el clan Uchiha, para que éstos fueran exterminados. Todo a manos de Itachi. Gran parte del consejo, le está teniendo miedo al gran poder tanto político como en habilidades que han obtenido durante este tiempo. Su idea era usar a Itachi como su espía doble. Solo existieron dos razones, el por qué no se hizo este plan. El primero es que el cuarto Okage sigue con vida, Itachi al ser Ambu, él solo responde ante éste. El segundo, es que nunca hubo un desastre en Konoha, que se les pudiera inculpar al clan. En cierta forma, el clan Uchiha ha salido del peligro, no obstante, la situación se ha intercambiado contigo. Ha sido un gran problema para los del consejo, pero, principalmente, para Hiruzen. Al inicio, éste te miró más como otra arma, ya que al estar tan cercano de Tsunade, eras alguien fácil de manipular, sin embargo, éste cambió mientras crecías. Nuevamente, tú fuiste quien destrozó este plan. Cuando peleaste con Hiraya en la finca Uzumaki, y le gritaste todas esas cosas a Tsunade. Bueno, ya sabes lo que pasó. Sé que todo esto no te gustó, pero, sabrás mejor que yo, que gracias a todo eso, pudiste sobrepasar tus límites. Antes del abandono de Tsunade, eras un niño de mamá, que, a pesar de tener un gran talento, te faltaba madurez como adquirir maldad. No te pido disculpas, ya que, para mis ojos, fue lo mejor para ti y tu futuro. Además, todo lo que has pasado, no será nada a lo que tendrás que enfrentar en un futuro. No estoy tan seguro cuánto tiempo haya pasado, pero, si mis cálculos no están mal, estarás despierto en tres o cuatro años. No me queda mucho tiempo, por lo que intentaré resumirte lo más importante. Ouro Uchimaru sigue con vida, danzo, y lucen junto con algunos del consejo, te estarán cazando. Dudo mucho para matarte, pero, sí, para usarte como a su arma personal. Protege a Tsunade, ya que ésta será lastimada por Hiraya como el tercero. Con respecto a Kimi, no tengo ni una puta idea el cómo te tomes esto, pero. Ella está saliendo con Asuma, es ese barbón, hijo de Hiruzen. Se escuchó como éste daba un gruñido. Ese es lo más importante para ti. Sé que con ayuda de Mito, harás que esto avance. Fue un placer y un gusto, haberte conocido Goku Senju. Me alegra saber que el clan, esté en buenas manos. Fue lo último que dijo. El chico, tenía una mirada perdida a una pared. Dando un gran suspiro, éste se dejó caer en su cama. No sabía si haber despertado a Tobirama, fue una bendición o una jodida maldición. No sólo tenía que preocuparse por el hecho de que estuvo en cuatro años en coma, sino que su vida, estaba en peligro. No sólo estaba ese sello con la voz del segundo, sino que había más documentos, donde éste explicaba de mejor manera, lo que había investigado durante este tiempo. ¿Qué se supone que tendría que hacer ahora? Itachi, sería en estos momentos su mayor aliado. Mientras estaba pensando qué haría en los siguientes días. En su mente, se apareció cierta pelirroja. Levantándose, se sentó en su cama. ¿Ella estaba saliendo con Asuma? Fue una pregunta que se hizo a sí mismo. Pensando un poco, pudo recordar cómo era ese tipo. Entrecerrando su mirada. Cuando estaba corriendo de los ninjas que me estaban persiguiendo, choqué con una pareja. Guardando silencio unos segundos. Dio un gran suspiro. Así que, era ella. Con una sonrisa amarga. Supongo que no tengo nada que recriminar por el hecho de que esté saliendo con otro. Sus pensamientos fueron cortados, cuando escucho cómo la puerta fue abierta. Para su tranquilidad, era mito. ¿Es hora de mi tratamiento? La mujer se acercó, y pudo ver algunos pergaminos en su cama. Acercándose a una mesa que estaba a su lado. Veo que Tobirama sí te dejó algo. Como respuesta, éste asintió con su cabeza. Dejando algunas cosas, tomó un pincel. Con ayuda del chico, se quitó la camisa, mostrando su pecho desnudo. Con agilidad empezó a dibujar en su cuerpo varios sellos. Cuando terminó, hizo varias focas con sus manos. Colocando ambas en su espalda, los dibujos empezaron a brillar. No sabía qué estaba haciendo la mujer, pero se sentía bastante bien. Mito. ¿Es necesario quedarme en el hospital? No, no es necesario. De hecho, quiero que te mudes hoy mismo a mi casa. De hecho, la conoces, es donde vivías con su nave. Pudo ver cómo su cuerpo se puso tenso cuando tocó el tema. Con un tono amable. Sé que su relación es tensa. Que, de hecho, tengo que hablar con ella, como contigo, en un futuro cercano. Sin embargo, te voy a llevar a la finca Senju, ya que será el mejor lugar para reparar tu cuerpo, como poder empezar tu nuevo entrenamiento. Además, así podré protegerte en caso de que Iruzen o alguien intente en atacarte. Con una mirada de disgusto. Tsunade estará, y es algo que no quiero. Sí lo sé. Estoy atenta de todo, pero, de hecho, durante estos cuatro años, fue ella quien cuidó de ti, además, de poder curarte físicamente. También será quien me ayude para curarte. El lugar quedó en silencio. Solo tengo dos preguntas. ¿Tsunade sigue con Hidaya? Con cierto tono de voz cansada. Sí, ellos siguen siendo pareja, pero, es algo que ella debería de responderte. Asintiendo con su cabeza. La última. ¿Kimi es novia de Asuma? Quitando las manos de su espalda. No conozco a esa chica, pero, lo que me comentó tu hermana menor, es que sí. Ellos llevan dos años saliendo. Solo observo cómo el chico se colocaba su camisa. Ella sabía sobre las dos misiones que tenían las mujeres. No obstante, entendía que no era su responsabilidad en responder. Levantándose de su cama. ¿Le parece si nos marchamos ya? No quiero que la noche nos llegue. La mujer asintió con su cabeza. Aiko, vámonos. La loba obedeció. Caminando fue directo a la puerta, abriéndola, salió de la habitación, siguiéndola a la Osumaki como la loba. Mirando hacia su derecha, pudo ver a las tres mujeres. Dos de ellas que consideraba como madres, y a su ex novia. Caminando con tranquilidad, se dirigió a la rubia. Con seriedad. Tsunade-sama, lo que le voy a decir, será un gran malestar para usted, como a su pareja. Sin embargo, me quedaré a vivir en su casa por una temporada, ya que Mito, lo escogió. La mirada de Tsunade, brilló, era como si algo en su alma habría regresado. Aunque intento controlar su alegría. Sí, sí, descuida, puedes quedarte todo lo que quieres. Kusina tenía una mirada algo preocupada. Hijo, pero, ¿no te gustaría quedarte mejor en la finca Osumaki? Podrás estar cerca de tu familia como de Kimi. Con un tono de voz suave, gracias, pero, Mito tiene sus razones. Ella se sentirá más cómoda, mi entrenamiento se facilitará. Además, me podrá proteger en caso de un ataque, por parte de ciertas personas. Iré a visitarlos a ustedes, cuando pueda. Sobre todo a mi hermana, Nara. La mirada de Kusina era de cierta tristeza, pero, comprendía. Entiendo, hijo, iré a visitarte cuando pueda. Kimi acercándose un poco más, estando a unos cuantos pasos de Goku. Yo, yo, bueno, sé que han pasado muchas cosas. Por el momento no podrás, ya que tu entrenamiento será lo primero. Sin embargo, ¿te gustaría salir este fin de semana a cenar? La mirada que tenía era de esperanza, como de nerviosismo. Con gran seriedad. Tengo que negar la invitación, Kimi, pero, no me agrada salir a solas con una mujer que está saliendo con otro. Fui criado a la antigua, por lo que, se me hace una situación incómoda. Además, no me gustaría que esto se malinterpretara, y su novio, se enfadara. Mirando a la rubia. Y descuide su nadezama. Cuando su pareja, vaya, no seré una molestia. Así que, descuide, descuide de que yo interrumpiré sus visitas. Haciendo una ligera reverencia. Fue un gusto en verlas, señoras. Me retiro. Sin decir otra cosa, empezó a caminar, siguiéndole a Iko. Nave tenía sus brazos cruzados, mientras sus ojos brillaban. Su bebé, aún creía que prefería a Hiraya que a él. Esta situación, se solucionaría lo más rápido posible. Sus pensamientos fueron cortados. Cuando miro como Kimi, caía al suelo. Kusina se acercó. ¿Estás bien? Con una mirada preocupada. Observo. Estaba temblando. Él, él, lo sabe. Sabe que estoy saliendo con Asuma. No, no. He esperado cuatro años. Mi amor por él nunca ha cambiado. Pero, mientras algunas lágrimas saliendo de su rostro. Lo perdí, lo perdí. Kusina intentó en colocarle una mano en su hombro, pero, esta fue quitada agresivamente por la chica. Por favor, tranquilízate. No me intente decir que me tranquilice, ya que si estoy en esta situación, es por usted. De las dos, yo siempre he estado a su lado. Tsunade, lo abandonó por Hiraya, Kusina cuando nació. Fui la persona que estuvo para él cuando nadie más lo estaba. Colocando sus manos en su cabeza, empezó a llorar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.